Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. Uy, qué leo. ¿Y qué hago yo con tanto dinero? Yo con tapar algún agujerillo me conformo. ¿Y tú te atreves con toda esa pasta? Necesitamos valientes que den un paso al frente, con arrojo y decisión. Héroes que digan, sí, dejadme solo. Ya me encargo yo de esto. Si hay que ir, se va. Alguien tiene que hacerlo. Por el Eurojackpot. Por los millones de bote de cada viernes. La ONCE te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?